... Bueno, estábamos hablando antes de salir al aire, ¿sí? Y estábamos hablando de la Intendencia de San Luis, ¿sí? Que el año que viene hay que jugarla Y que indudablemente va a generar... Ahí se va a dar... Buenos tardes Buenos días, buenas noches Ahí se va a dar... Ahí se va a dar el refrán ese conocido a los botes ¿Vas visto cómo ha llovido? Ah, impresionante ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está la ciudad, no? Llovía en bote Digo, cuando pasan cosas como esta Queda absolutamente al descubierto Entonces aquellas cosas se podrían haber hecho y que no se hicieron Bueno, el tema número uno Que es lo que acaba de plantear Raúl Es lo de las inundaciones Necesitamos resolver definitivamente En San Luis el problema de las inundaciones La calidad del agua también Y en general toda la infraestructura básica En los barrios Está esta preocupación Hay aprobación de la agenda sobre la gestión municipal Por las obras en el centro Pero yo ayer estaba en el 130 viviendas Y pensaba Digo, yo vivo en la avenida de Iria Y han levantado 50 veces la avenida Para ponerle empedrado ¿Por qué crees que hacen eso? No lo sé Pero es demasiada obra Y pero... Empecé el programa con una nota Con el forzo del gesto Pero en la periferia Nos faltan muchas obras El municipio no puede parar Hasta que tengamos cordones Veredas Iluminación Cloacas Pavimento Ale, vos vas a ser candidato al intendente Y vos vas a ser candidato al intendente Los dos van a ser candidato al intendente No, no, no Está lanzando No, no, no Pero es así Raúl seguro Y vos también Porque me lo has dicho Digo, a ver No es necesario que lo defienda Ponce La gestión de Ponce es indefendible Digo Porque además te va a cagar Y quiero decirte Antes de que lleguen al 2019 Te va a terminar cagando Y se va a ir con otro Le va a decir Le va a dar Es decir Ahora Hoy se reunió con Frigerio No, pero ¿Sabés qué Alberto? Y lo hablábamos en la radio con vos Y no, no es por Ponce en particular Pero la verdad es que yo vengo con otra mirada En el tema político Creo que nos hace muy mal Toda esta confrontación De gastar todo el tiempo En discutir Que si Macri Si Macri No, que Rodríguez Sá Que en contra de Rodríguez Sá Que Ponce En realidad todos tenemos que estar acá Para trabajar Para trabajar Y desde cada nivel de gobierno Contribuir Y sumar a lo que ya Han hecho los gobiernos Bueno, compro esta nueva versión Tuya No, no, pero fíjate que Yo en la Cámara de Diputados Cuando discutimos Tampoco es que Estoy en eso Que contra los 12 años El kirchnerismo Hay cosas que cada gobierno ha hecho Que hay que cuidar Inclusive el gobierno provincial también Que es del que somos más críticos Y somos oposición Pero hay que sumar a lo que se ha hecho Y buscar evolucionar Respecto de eso Entonces Me parece que en la ciudad También se han hecho obras Y se ha trabajado Pero queda un montón por hacer Y eso es lo que tenemos que trabajar Yo no pienso así Por ejemplo La obra de los desagües Ya que está el tema de la lluvia Se gastaron Aprovechando un subsidio Del gobierno nacional De la gestión anterior Un subsidio de 40 millones Para hacer un desagüe Sobre la calle Sucre Y vos decís Che, estuvo bien hecho Yo hoy bajaba por las calles Aristóbulo del Valle Por Bolívar Pero el agua iba Parecía el Amazonas Entonces vos decís Che, pero ¿Sirve la obra o no sirve la obra? Yo creo que no sirve la obra Entonces vos decís Cuidemos lo que ¿Qué cuidemos? Investiguemos lo que ha pasado Yo eso de borrón y cuenta nueva No lo comparto Bien Acá hay que Si algo está mal hecho Hay que hacerlo bien Fíjate vos ¿Qué le pide la gente? ¿Qué le pide la gente a Macri? Raúl ha sido el primer tramo De la obra Y ahora hay que hacer un segundo tramo Fíjate a nivel nacional ¿Qué le pide la gente a Macri? Que investigue Que devuelva la guita Hoy lo escuchaba El Babi Checopar ¿Qué le tenemos que ir a pedir plata Al Fondo Monetario? ¿Por qué no le investigamos a la Cristina? Que devuelva Que se han robado 30.000 70.000 Y aquí en San Luis ¿Qué? Vamos a dar vuelta En el tema municipal Vamos a dar vuelta a la página Vamos a decir Che, no Mirá La Avenida Ilia La Avenida Ilia No sabemos ni quién es la empresa Ya hay serias acusaciones De que es uno de los funcionarios Municipales Sí, creo Después está el tema Que tienen una financiera ¿Sabés vos que en la municipalidad Los funcionarios tienen una financiera Está ahí en la Rivadavia Y en Buenos Aires? Dicen que es del mismo funcionario Del Teo Prín Para mí no es Entonces no Entre controlar o avalar Todo lo que hace un gobierno Sí Porque a veces se plantea así la política O avalo ciegamente Todo lo que se hace Sí O controlo y critico todo No, las dos cosas hay que hacer A la administración Hay que controlarla siempre Y hacer que sean las cosas bien Pero a la vez Hacer las obras Y las vales Yo los invité a ambos Porque además Los considero Dos políticos calificados Porque estamos viviendo Un momento complejo Es decir El gobierno ha decidido El gobierno nacional Ha decidido O ha tomado Una serie de decisiones Que nos ponen En una situación Realmente compleja Que ha generado Mucho rechazo De parte De la gente Es decir Hay una encuesta Hecha por D'Alessio D'Alessio Berenstein Es decir Que ninguno Puede inferir Que tanto D'Alessio Como Berenstein Sean opositores A Macri Todo lo contrario Y sin embargo Te están marcando Que el 75% De la gente Como bien dice Raúl Está en contra De la decisión tomada En relación A ir al Fondo Monetario Internacional A buscar un salvataje Cuando todos sabemos Lo que significa Ir al Fondo Monetario Lo estábamos conversando Con Raúl Antes de entrar Yo creo que hay que Distinguir un tema De percepción De opinión pública Y política Del tema Estrictamente económico Es decir Hay cosas Que preocupan Fuertemente En el país Que es La dificultad Para bajar la inflación El precio Del dólar Y la variación Que ha tenido En los últimos días Y la última El tema Del anuncio Con el Fondo Monetario Porque la verdad Que debido A lo que ha pasado En nuestra historia Mencionar Tan solo El Fondo Monetario Que genera Para buscar 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 E inclusive El presidente Decidió hacer Ese anuncio Que sobre otros temas No se había expedido Pero decidió hacer El anuncio Con esto Y creo Que lo que refleja La encuesta Es que eso Generó Más preocupación Que tranquilidad Ahora La preocupación Con el Fondo Histórica Tiene que ver Con que El capítulo cuarto Del estatuto Del fondo Establece La condicionalidad Es decir Esto Que cuando el fondo Te hace un préstamo Te fija condiciones De política económica O medidas Que tenés que tomar Y que Históricamente En los países Esos han sido Los programas De ajustes Así es Lo que el presidente Ha anunciado Es que va a abrir Las negociaciones Por eso el ministro Ha viajado A Estados Unidos Para comenzar Esas negociaciones Hay que ver Por supuesto En qué condiciones Se establece La verdad Y sé que esto Puede Dejame Te interrumpo Un segundo Yo creo Que el tema De el tarifazo Es decir El aumento De las tarifas Es decir Seguramente Vos me vas a retrotraer A la etapa Subsidiada De las tarifas De parte Del quinerismo Pero digo Todo Es decir A ver Seguido De alguna manera Insistiendo Con el tema Del aumento De las tarifas No haber Modificado Un ápice Todo esto Haber llevado Adelante Otro tipo De prácticas Tiene que ver Con el hecho De que ya empezó A cumplir Con alguna De las pautas Que el Fondo Monetario Internacional Le está exigiendo Que es la reducción Del déficit Que es la reducción Del déficit Pero en esto Si lo respaldo Al presidente En decir La verdad Es decir Nuestro estado Gasta más De lo que le ingresa El gobierno argentino Desde hace varias administraciones Gasta más De lo que le ingresa Entonces cuando Vos gastas más De lo que te ingresa O bajas el gasto O te tenés que endeudar Para financiarlo No hay una opción Mágica en esto Y esto es lo que Macri Ha planteado O reducimos el gasto Que gran parte De ese gasto Se ha explicado Del déficit Se ha explicado Por los subsidios De los servicios públicos O hay que endeudarse Y dentro de la opción De endeudarse La más barata Es la del fondo Porque los bonos En dólares Que emite el estado Están pagando 9, 10, 11% En dólares Mientras que los préstamos Del fondo Tienen 4, 5% En dólares En la medida Que las condiciones Que establezcan No sean gravosas Para el país Es racional Económica Ahora esto no Está bien Yo lo estaba escuchando Alejandro Pero no es lo que votó La gente La gente cuando votó A Macri No votó A ver cuánto Nos va a fijar Las LEVAC Cuánto va a fijar El precio de cambio La gente lo vota A Macri Para terminar Con 12 años De despilfarro Del kirchnerismo Y dijo Bueno, ahora Y a mí lo que me llama Mucho la atención Es el tema De los radicales ¿Por qué? Porque los radicales Tienen un gran ejemplo Por eso lo digo Por eso lo digo El radicalismo Tiene un espejo Donde mirarse Creo que tiene varios Pero por lo menos Uno reciente Que es Raúl Alfonsín Raúl Alfonsín Cuando asumió Al segundo día No al segundo año Al segundo día Él los metió presos A los militares Responsables De la dictadura Del genocidio De los 30 mil desaparecidos Él los metió presos Firmó dos decretos 157 y 158 Presos Después se armó La CONADEB El juicio La sentencia Pero él los mete presos Sí Yo no he visto Ninguna denuncia Del presidente Macri Con respecto a la corrupción Él no denuncia A nada A nadie Dice El tema de la justicia Entonces uno se pregunta ¿Cuál es el rol De un presidente? Es el máximo responsable Hoy tenemos Mirá En vez de cobrar la plata A los corruptos No sale Primero mentó Lo que dijiste vos Mentó los tarifazos Acá no puede ser Que tengamos políticos Ladrones Y la primer medida Un presidente A aumentar la tarifa A los pobres Eso es decir ¿A quién le tengo Que sacar la plata? ¿A los ladrones O a los pobres? No Tarifazo a los pobres Segunda medida ¿No alcanza con el tarifazo? Bueno Le vamos a tocar el timbre Y nos vamos a bajar Los pantalones Con Donald Trump Porque no es El fondo monetario La última palabra Ahora fue el ministro Con todo un equipo A ver Cómo son las condiciones ¿Sabes cuáles son las condiciones? Es Planes sociales Olvidate Chao Todos fueron los planes sociales Los salarios Decían los gremialistas Que vayan a pelear El 15% Cláusula gatillo Se acabaron las paritarias Y después A todos los gobernadores Le dicen Ya la plata que tenían Ahora no es la misma Yo Alberto Si soy intendente Lo quiero Raúl de director De comunicaciones No Pero aparte A los intendentes A los intendentes La coparticipación Federal Vos sabés que después Recae en la coparticipación Municipal Los intendentes No van a tener La misma plata Vos crees que va a salir El intendente A decir Voy a adoquinar O a cambiar la vereda De la avenida Ahí se acabó Vos no sabés Lo que se ha metido Macri ahora Lo que nos ha metido No, no Nos ha metido Escuchame ¿Sabés quién es el presidente De la Argentina Hoy? Hoy ¿Qué dijo hoy? 10 10 de mayo Del 2018 ¿Quién es el presidente De la Argentina hoy? No Donald Trump Se llama Listo Bancatela Están los ministros Negociando nada Se están bajando Los pantalones ¿Qué va a decir? Yo calculo que es un mes Unos hablan de 6 semanas Otros de 4 Y está todo listo Bueno, ahora el que tiene La última palabra Es el presidente norteamericano ¿Dónde está la sede Del fondo monetario? Sí, sí Está en Washington Listo ¿Por qué está en Washington? Porque el presidente norteamericano Y además el presidente El presidente del fondo Es precisamente Nos han entregado No, el presidente El director del fondo Tradicionalmente Es un europeo Ahora Lo que me llama la atención Hay un acuerdo Ah, el director del fondo El presidente El presidente del banco mundial Es estadounidense Y el del fondo Es europeo El que tiene la última palabra Es el presidente norteamericano Bueno Donald Trump va a decir ¿Se bajaron los pantalones Los argentinos? Sí Durante 30 días Lo que duró la negociación Perfecto Ahora le van a prestar plata Pero van a dirigir Ellos el país La sede La Casa Rosada Olvidate Vas a ser La embajada norteamericana Pero yo lo que voy Lo siguiente El Alejandro Una persona a quien yo estimo Es radical Y los radicales Tienen el ejemplo De Alfonsín Alfonsín No se bajó Los pantalones Con los norteamericanos Lo enfrentó Yo me acuerdo La reunión con Reagan Pará, pará ¿Qué hizo Alfonsín? Alfonsín se le puso duro A Reagan Cuando estuvo En Estados Unidos Hoy lo vemos A Macri Anunciando Ahí voy Tírenme un Socorro Rescate Yo digo ¿Dónde está la dignidad? No en forma individual Sino del partido ¿Dónde está? Cuando se escriba la historia Raúl Alfonsín Va a ocupar un lugar Ya lo tiene Que ya lo tiene Destacadísimo Ahora Cuando se escriba la historia Y si tenga que hablar de Macri La situación es totalmente diferente Pero no hay otro tiempo No hay otro tiempo Que el que nos ha tocado Hoy estamos viviendo Y él ejerce un cargo político Yo soy político Estoy en la radio Bueno pero estamos Trabajando vos Bueno pero no me voy a poner Esperar la historia A ver que dice Que tengo que hacer Ahora Ahora El radicalismo Lo tendría que haber dicho A Macri Venga para acá ¿A dónde vas vos? Eso le tendría que haber dicho Los dirigentes radicales No digo aquí en San Luis Los de Buenos Aires ¿A dónde vas? No que voy Que no tengo plata Que le voy a pedir A ningún lado Si vos te vas Eso le tendría que haber dicho Los radicales A Macri Si vos Insinuas ir a tocar el team En el Fondo Monetario Internacional Chao con vos Pero es por supuesto Mirá Con esto termino Dicen No que hay que cuidarlo A Macri Que la democracia Aquí en la Argentina La democracia Está muy consolidada Esto fue un gran Mérito de Alfonsín Tan es así Que un día En el 2001 Cuando se raja De la rúa Cinco presidentes Tuvimos Y que Se cayó la democracia No A ver Ale Por supuesto que rescato La valoración Que hace el liderazgo De Alfonsín Que fue extraordinario Y en una circunstancia Recuperación de la democracia Yo creo que Recién lo que decía A modo de chiste De director de comunicaciones Porque realmente Creo Raúl Tiene una Y lo digo con admiración Tiene una habilidad De transmitir Lo que piensa Con ideas muy simples Y en eso es muy efectivo Creo en un ámbito Como el de la televisión De todos modos Creo que la realidad económica Del país Es bastante más compleja Y del país No solo la económica En la política también La justicia de hecho Se ha activado Y hay múltiples Investigaciones Sobre las causas De corrupción De los últimos años De hecho Los cuestionamientos Que hay En la política No vienen por el lado De que Macri No haga lo suficiente Sino por cuestionar De por qué La justicia Se ha activado Tanto ahora O se dictan Los procesamientos O se dictan Las prisiones preventivas Pero la justicia Está actuando El poder judicial De la nación Está actuando El juez Bonadio Que es una especie De hoyarbide De los Kirchner Raúl Te escuché Raúl El juez El juez que lo tiene En la mesa Raúl te escuché Déjame completar En esto Déjame completar Les pasa a todas las causas El cajón A todas las causas Creo que Hay tratamientos Que hace el Congreso Como por ejemplo La ley de extinción De dominio Que son fundamentales Para recuperar Los activos Y los bienes De aquellos Que han corrompido Cristóbal López No devolvió Un mango Pero también quiero ser Debido No ha devuelto Un mango Y Cristina Mirá Bonadio Dijo ¿Cuándo va a ser senadora? El 22 de octubre Bueno te voy a citar El 26 Para que todos lo fueron Esto tiene que hacerse Y porque hace Una noción De justicia De que aquel que robó Lo tenga que devolver Y tenga que pagar Tampoco podemos engañar A la población De que porque Se recuperen 3 o 5 o 10 millones De pesos Que por eso Se va a solucionar Un problema Es el ejemplo Es el ejemplo Es mucho más grande Es el ejemplo Yo te interrumpo Pero para que El gobernante Tiene que dar El líder Tiene que dar el ejemplo Algo dijo Raúl Digo Es decir El tema es el siguiente Macri generó expectativas Es decir De hecho la gente Lo votó En función de las expectativas Que generó Es decir Él planteó Que iba a bajar la pobreza Y está bajando Que iba a bajar la pobreza Que iba a bajar el desempleo Que la inflación Incluso yo mostraba En el programa de Buenos Aires Un spot Donde dice No Para que está bajando ¿Qué? La pobreza La pobreza está bajando Yo te invito Alejandro Te invito Vamos a supermercados Y fíjate Vamos a cualquier supermercado Pero entonces digo Todas esas expectativas Al no haberse cumplimentado Y ahora Encontrarnos con una situación Donde inclusive Tenemos que recurrir A alguien que O a un espacio Financiero En este caso Que indudablemente Ha sido nocivo Para la Argentina Me parece como Que se genera Un cóctel Explosivo Con un elemento más Con un elemento más Como el dólar Aumentó Y hoy sigue aumentando Hoy No hay Y esto me lo decía Guishermo Olvídate Me lo decía Guishermo Moreno Ayer Para dejemos hablar Guishermo Moreno Ayer Y yo estoy de acuerdo No hay precio en la Argentina Se va a empezar a producir Desabastecimiento Ya los camiones Que salen con mercadería Hacia el sur No están saliendo El dólar ¿Por qué aumenta? ¿Por qué aumenta el dólar? Esperá Raúl Deja que hablemos todos Porque si no hablamos Es como el termómetro Que te mide la fiebre Hay dos temas Que vos planteaste Hay dos temas Que planteaste Uno es el instituto Para contestarte Uno es el de orden institucional Hay muchos avances Que se han hecho Argentina sancionó Después de años La ley de acceso A la información pública Está la responsabilidad penal De las personas jurídicas De las empresas Está el tema De la ley Del arrepentido La delación premiada Para las investigaciones Está Como decimos recién Teniendo la información pública Son todas herramientas Para la transparencia Son todas herramientas Para la investigación judicial ¿Por qué Cristóbal Loque No devuelve la plata? ¿Sabes lo que dijo El presidente de la nación En un reportaje Que le dijo Luis Majul Majul le preguntaba ¿Qué pasó con Cristóbal Loque? Para cumplir Las expectativas Que la gente tenía Sobre la institucionalidad Del país A mí me parece Que el mayor déficit Del gobierno Está en el aspecto social Es decir Socialmente Bueno A vos Es institucional Porque él planteó eso Pero también Desde lo social Se han ido tomando medidas En múltiples campos Como ha sido Yo te pregunto Los aumentos Pero está la tarifa social Alejandro ¿Dónde está la plata De la reparación histórica De los jubilados? ¿Dónde está la plata De los créditos hipotecarios? Está el Procrear Que se ha establecido Ha habido crecimiento De los 15 sectores Relevados Pero a la vez Como vos dijiste Tenemos una dificultad enorme En reducir el déficit fiscal Continúa el endeudamiento Es difícil reducir la inflación Es decir Por supuesto Que los problemas siguen Lo que el presidente Creo Ha salido a ser Más allá del resultado Que ha tenido En la opinión pública Es decir Miren Estamos en una situación Que opciones mágicas No hay No podemos Sin bajar el gasto público Eliminar los problemas De la deuda O reducimos el gasto O tenemos que seguir Endeudándonos Y esto Y esto Lo pasa en una familia También Si vos gastas más De lo que te ingresa Y podés ir pidiendo Un préstamo ¿Cuál fue la primera medida Que tomó Macri Como presidente de la nación? Fue pagarle a los fondos buitres ¿De qué sirvió Pagar a los fondos buitres Si ahora le tienen que salir Pedir plata A otros buitres O son los mismos buitres Que el Fondo Monetario Internacional ¿Para qué le pagó? Sirvió de que pudo abrir El acceso al crédito internacional Y ya lo estamos viendo Lo estamos viendo Ahora los mercados Le dicen que no Pero si el mundo No nos prestara dinero El Estado argentino No se podría financiar Y más que Aumentar las tarifas Habría que recortar Todo el gasto público ¿Vos crees que cuando Asumió Macri La jubilación ¿Vos crees que la única opción Que teníamos Era el endeudamiento Para financiar No No Creo que hay Te contesto bien directo Hay varias opciones Pero te digo cuáles son Una bajar el gasto Lo cual es muy difícil En Argentina Porque fíjate Cuando ha habido discusión Sobre la jubilación O discusión Sobre la tarifa social Vos podés Como hizo Macri Simbólicamente Reducir en un 20% Los ministerios Pero eso Yo puedo venir A hacer demagogia Con eso Pero no te cambia La ecuación financiera ¿Pero qué hacen Para dar el ejemplo? Otra es la emisión monetaria Que es lo que se hizo antes Y genera Después de dos años Alejandro Y la otra es pedir prestado O le pedís a los privados Al 10% O le pedís al Banco Mundial El Banco Mundial Ahora por ejemplo Ahora el gobierno Devalúa Eso también produce Inflación Si vos dijeras Que Macri asumió ayer Escuchame Ahora déjeme hablar Si vos dijeras Ayer asumió Macri Bueno Fuey le tocó el timbre Y le tocó el timbre Al fondo monetario Y vos decís Bueno A ver a la otra opción Estuvo dos años Y medio Ahora le va a tocar el timbre Y yo te pregunto Hace pocos meses Dos o tres meses Sacó un decreto Eso de necesidad Y urgencia Macri Y dijo Está prohibido Nombrar a los parientes Pero estos dos años Y medio Estuvo emitiendo bonos Así se financió El Estado Pero para Hablemos de los parientes Vos decís El excesivo gasto El Estado Hasta Pollo Ha nombrado A la esposa Está mal Ponce Ponce La municipalidad Es una pyme familiar De los Ponce Están todos los familiares Ahora se lo fue uno Está mal que se nombra los parientes Y bueno Pero entonces El ejemplo El líder El líder Da el ejemplo Le guste o no Por eso puse el ejemplo De Alfonsín Porque Alfonsín Sabía que Esa decisión de Macri ¿Te parece bien o no? ¿De qué cosa? Después de dos años y medio Cuando ya Basta Le decían De dejar de nombrar parientes Estaba lleno de parientes Los parientes Le tocaban la puerta Pero no eran Eran de ministro Pero lo sacó Macri Que es el referente No digo líder Pero el principal referente Que tiene hoy El radicalismo No le ilustra Ni los zapatos A Alfonsín Ni los zapatos Y eso que Alfonsín Fue primero Cosa que lo podría haber Imitado No, no, no Contexto del mismo país El mismo país No, no, no A mí no me quieren Meter el verso De cualquier manera No, vos lo que querés Meter es una contradicción Interna en nuestro frente Pero no es que yo Se la quiera meter Usted la tiene No, no Una cosa Yo se la resalto No, porque Claro Dejá que es en la tarea No, no, no Pero no es que yo Te la quiera meter No es que yo Te la quiera meter Usted la tiene En la contradicción Yo la resalto Porque es notoria Pero por qué no siguen Que nosotros no enorgullezcamos De Alfonsín No quiere decir Que no podamos ser parte De Cambiemos Si usted Si Alfonsín Se levantara de la tumba ¿Sabés qué? A la Lilita que arrió Es la primera que corre A la Lilita que arrió Sí A pensé que a ella la querías ¿Eh? Pensé que a ella la querías A la Lilita no No, no A la Stolbizer Yo le recato a la Stolbizer Lilita me defraudó a mí Al principio tenía más o menos Denunciaba algunas cosas Lo han defraudado varios Al Raúl Al Raúl lo han defraudado varios Y sí Si vos sabés Digo Indudablemente digo Hay mucha expectativa Con lo que vaya a pasar En este tiempo En lo que viene Yo soy pesimista ¿Sí? Y porque conozco El Fondo Monetario Internacional Lo conocimos Ya Ellos lo conocen De la Rúa Y cuando Cavallo venga Que lo vamos a blindar Al país Vamos a blindar Hay mucha gente Que hace un paralelismo Nosotros tuvimos Dos grandes crisis La del 89 Y la del 2001 ¿Sí? La del 89 Cuando se va Alfonso Y la del 2001 De la Rúa Y mucha gente Encuentra mucho paralelismo Y similitud Entre lo que está planteando Mácaro Y de la manera Que lo está haciendo Porque inclusive Hasta dio un discurso Muy parecido Al que dijo De la Rúa En su momento Pero no es la misma La situación De la economía Ahí estábamos En medio De una depresión Económica Fatal Habíamos tenido Una recesión Con caída Del 14% Del Producto Bruto Interno Acá la economía Crece Aunque poco Pero crece Es otra situación ¿Sabes cuándo me decepcionó? No es comparable Macri Yo te voy a decir Cuando me decepcionó Macri Siendo presidente Cuando él anunció Lo del fideicomiso Ciego De que todos sus bienes Pues todo el mundo sabíamos Todos sabíamos Que venía Con riqueza Del grupo Macri Un grupo poderoso Económicamente ¿Dónde me decepciona? ¿Por qué no hace Lo que hizo el chileno? El chileno El presidente de Chile Viniera ¿Qué es lo que hace? Constituye un fideicomiso Ciego ¿Sabes lo que hizo Macri? Lo metió todo En el grupo Pampa Energía Con Marcelo Midlin Hoy el testaferro Número uno Es lo que pasó Alguna vez Con el Excel Group Pero si lo que se hizo Fue la medida tomada De Chile No, no es lo mismo No, no Nada que Que te administre otro El patrimonio Sí, pero él lo maneja Hoy La empresa principal Constructora Que está con el soterramiento El tren Sarmiento Y que está involucrada Con los brasileros Con Odebrecht Era IEXA se llamaba La empresa constructora Del grupo Macri Hoy le cambiaron el nombre Se llama SACDE Pero se presentan Las licitaciones O sea que es el mismo Es como aquí en San Luis Que me disculpen Pero cuál fue un decreto Que firmó el gobernador No voy a participar De las licitaciones De Paynei El primero que gana Le hace firmar Todo al vicegobernador ¿Te das cuenta? Igual Trombeta hizo silencio Para la licitaciones Yo no estoy escuchando Y dice tanta cosa Sí Pero sí es así El modelo nacional Lo vemos aquí en San Luis La maqueta Ahora sí Demostró Macri Que es más Este Inservible Que le dé más Eso de irle a tocar el timbre Al fondo monetario Que le dé más pauta La trombeta Puede estar En una encuesta En una encuesta Te dice Entre el 75% Y el 80% De la gente Está enojada No comparte la idea ¿Sabés lo que es El 80% Del pueblo Que no comparte Lo Macri? 30 millones Argentinos Le dicen Este está loco No es 80 personas Lo han criticado A Macri Alberto Tenemos que hacerlo Volver a la cámara Al Raúl Porque tiene una gana De hablar Y allá se despachaba Con todo Se han puesto Más aburrido No tengo ninguna Doble necesaria Que vuelva Che Y lo dice un opositor Que lo diga Un oficialista Che está medio aburrido Nosotros tenemos Que cumplir con el gobierno Somos gobierno No podemos andar Criticando Al contrario Tenemos que andar cuidando Pero que un opositor Diga está bastante aburrido No es que yo planteo Las cosas y critico Pero vos lo haces Nosotros todos Más gracios Hay que darle Una diputación vitalicia ¿Me entendés? Que le dé por encima De las elecciones Que no sea necesario Ni que participe Gracias a Dios Siempre cuando ocupé Un cargo Tanto de diputado Como de concejal Fue con votos propios Por supuesto Yo participé Con ellos En un frente Compartieron un frente Donde había varias opciones Uno era Alejandro Cacazzi Que fue el que terminaste primero Después estaba Fidel Haddad Estaba Jorge Lucero Y yo era una de las No, pero sabés Que tiene de bueno Permitime este comentario Uno cuando participa De una fuerza política Grande Como es nuestro caso Y tiene responsabilidades Para un gobierno Como en el caso nuestro Con el oficialismo nacional O el PJ Con el oficialismo provincial Tiene muchas responsabilidades De cómo sostiene Esos gobiernos Cuando hay alguien Que está por fuera De esos bandos Como en el caso del Raúl Tiene esa habilidad De tirar una chispa Que puede comprometer Y eso es saludable Dentro del Parlamento Algo que avala Lo que yo estoy diciendo Lo que abandonó La Lilita Carrió Algo que avala Lo que yo estoy diciendo Es que cuando A él Le negaron La posibilidad De ingresar a la Cámara Que fue en el año 2001 Bueno Yo salí A decir Que lo que se estaba haciendo Era una barrabasada Que él tenía que asumir Y cada uno De los programas Que yo empezaba En la radio En la tele En todos lados Me encargaba De repetir eso ¿Es verdad o es mentira? Ahora, ¿por qué ¿Es verdad o es mentira? Es verdad Es verdad Es totalmente verdad Lo reconozco Ahora, pará ¿Por qué no me dejaron jurar a mí? Porque me paré Al fin de una banca Un día Sí, sí El Raúl es un indomable ¿Y por qué lo dejaron jurar a Poggi? Que dicen que es traidor ¿Por qué lo dejaron jurar? No, no te lo respondí Yo te la voy a dar la respuesta Está con la teoría De la conspiración Porque lo mandaron Con la teoría De la conspiración Y pero es lógico Mirá Vos analizás Ahora Siempre lo converso con vos Pero vamos a aprovechar Con alguien Que está con Poggi Explícame ¿Por qué Poggi dice Que hay que dar vuelta A la página en San Luis? Pues si no existe No, no Para, para ¿Y por qué no? Yo el otro día Escribí en el Facebook Pero disculpame Escribí en el Facebook Y yo dije Hablando el tiempo Hablando del tiempo Cuando un dirigente político Después de participar 25 años en un gobierno Se cambia de vereda O sea, pasó para la oposición De ese gobierno Se cambia de vereda Hay dos razones Una Porque se arrepintió Y la otra Porque lo mandaron Si se arrepintió ¿Por qué no habla? Pero hay muchos dirigentes Que se han ido a la fila Del oficialismo Y ahora están en la oposición ¿Por qué no habla? ¿Por qué no cuenta todo lo que sabe? Él es el más relevante Pero hay muchos dirigentes Que se han ido a la fila Y ahora se inscriben En la otra fuerza política ¿Por qué no cuenta lo que sabe? ¿Eh? Déjame encerrar El bloque con esto Porque me parece Que es muy saludable Recién estuvo Eduardo Allende Para la provincia Sería Más que importante Que se pudiera cobrar La deuda que tiene Con la nación Y me parece Bueno Que De alguna manera Vos me lo decías Hacía en la radio Ustedes se estén acompañando esto Digo Se está en una etapa Ah, en eso hubo una novedad Después de que hablé con vos En la radio Sí Conformamos una comisión De seguimiento De la deuda En la Cámara de Diputados La integramos Con los distintos bloques Enviamos una carta Al presidente de la corte Ricardo Lorenzetti Ajá Y después emitimos En el día de ayer Una resolución De la Cámara de Diputados Instando a que la corte Con urgencia Resuelva el tema Porque La provincia había solicitado Una liquidación judicial Y el plazo ya se ha vencido Porque tenía unos 120 días hábiles La corte para hacerlo Y el plazo se venció Así que le estamos pidiendo A la corte Que lo resuelva Hay una discusión Entre el gobierno provincial Y nacional Sobre la tasa Y lo que corresponde Pero pedimos que lo resuelva Con el criterio que establezca Pero que de una vez Lo haga Para que se fije claramente El monto Y de esa manera Se puede terminar el pago Gracias Gracias Raúl ¿Todo bien? Todo bárbaro En el 2019 Candidato de Intendente Pero por supuesto ¿Sí? Sí No empecé a estimular competidores No, no, no Perdón La elección que hizo Raúl Y lo reitero ahora Esta última elección Fue la mejor elección De toda tu historia Nunca sacaste tantos gustos No, no A Intendente En el 99 Bueno, estabas acá Sí, cómo que no Sí, en el 99 Sí No, porque estabas en Mercedes Y eso me refiero No, no Pero ya está Ni en el programa En Canal 3 Y bueno Y bueno Entonces tenés que acordar Saqué 20.000 votos No, está bien Pero digo Fuera de ese Lo que pasa es que era más atractiva Porque era Intendente Claro En cambio ahora era Desconsejado La elección De la elección legislativa Que participaste La mejor elección Y además la hiciste Con nada Por lo tanto Como ahora Ahora no hice con nada Bueno, vamos De eso estoy hablando Está bien Y bueno Por eso Y en el 2019 Candidato de Intendente Y sí Nos vamos a presentar Porque la gente Vos ve Cómo está sufriendo Con el tema de los barrios El Intendente ¿Sabés dónde está el Intendente hoy? ¿En Buenos Aires? Si vos dijera No, mirá Está peleando por los fondos Está sacándose fotos Con los Macristas No Sacándose fotos No vamos Gracias, eh Gracias Chau Gracias, si